En Venezuela hay una revolución. Desde el 99 hay una revolución con el gobierno de Chávez, una revolución que se ha declarado antineoliberal, anticapitalista, netamente revolucionaria. Y cuando decimos que somos anticapitalistas estamos en contra de todos los sistemas de explotación al pueblo, al pueblo en general, no solo al venezolano. Entonces, ¿cómo no ser solidarios con el proceso bolivariano, el proceso de Venezuela, cuando nosotros levantamos las banderas de lucha de todos los pueblos pobres, de los pueblos explotados? Entonces, definitivamente, nosotros hacemos un llamado a la solidaridad internacional en Australia, porque así como nos llevamos nosotros la bandera del pueblo aborigen, y en la bandera de los trabajadores de Australia, queremos que nuestras banderas de lucha también sean de ustedes. Y porque además el enemigo es el mismo. El enemigo en los pueblos es el neoliberalismo, el sistema capitalista. Y para nosotros, para el pueblo venezolano, también es un enemigo. Así que tenemos el mismo enemigo y lo que tenemos que estar juntos para luchar contra él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!